Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Super Mario Bros. La película precisamente y bueno, como todos sabemos, esta película fue hecha por la productora Illumination en colaboración precisamente con el estudio de videojuegos multinacional japonés Nintendo y bueno, como sabemos se estrenó precisamente a principios de este año 1023 y bueno, me encantó mucho esta película de hecho no tuve la oportunidad de verla en el cine, pero sí la compré en Blu-ray y justo la tengo en ese mismo formato aún y yo ya la he visto en dicho formato y además quiero volver a verla una vez más en algún momento y bueno, pero ahora vamos a comenzar con la reseña, bueno, como todos sabemos esta es una película esta es una película animada por un formato generado por computadora el CGI y bueno, como todos sabemos en la dirección de esta película estuvieron Aaron Horvath y también Michael Jelenic y bueno, su producción estuvo a cargo de Shigeru Miyamoto quien es el creador de los videojuegos de los más famosos de Nintendo como son Mario y Donkey Kong y también por Chris Melendry y bueno, el guión fue escrito por Matthew Fogel y está basada precisamente en el personaje de videojuegos del mismo nombre también de la marca Nintendo y bueno, la música fue... la banda sonora estuvo hecha por el legendario Brian Tyler que además, como todos sabemos, es el creador del himno oficial de la Fórmula 1 y también por el creador de la banda sonora de diferentes videojuegos de Nintendo, el japonés Koji Kondo y bueno, el montaje fue hecho por Eric Osmond y bueno, los protagonistas los voy a nombrar cuando nombre a los personajes y bueno, como sabemos, esta cinta está hecha tanto en Estados Unidos como en Japón se estrenó precisamente el 5 de abril del año 1023 y bueno, su género es de aventura, ciencia ficción fantástica y también comedia dura 92 minutos, la clasificación es tipo PG el idioma sin inglés y bueno, las productoras son Illumination y también la ya mencionada productora de videojuegos multinacional japonesa Nintendo y la distribución está a cargo de Universal Pictures precisamente tuvo como presupuesto 100 millones de dólares y recaudó 1.360.968.281 dólares precisamente y bueno, eso es en cuanto a la información y bueno, como sabemos como sabemos, esta fue la segunda película más taquillera de 2023 y bueno, y como yo ya dije y como sabemos, se lanzó el 16 de mayo de este presente año en formato Blu-ray, DVD y también HD Blu-ray Ultra 4K precisamente, bueno y también está dentro de una plataforma streaming que yo no conozco para nada que se llama Peacock precisamente, bueno como sabemos recordemos que esta película data 30 años después de la película de la poca exitosa película Life Action de 1993 de este mismo personaje que fue un fracaso no solamente comercial sino que también en crítica y se mostró cautelosa de conceder su propia licencia de sus propiedades intelectuales para sus adaptaciones de cine y bueno y además se interesó en desarrollar otra película cuando Nintendo estaba trayendo su juego más antiguo al servicio de la consola virtual precisamente mediante el trabajo de Nintendo con Universal Park and Resort para crear un lugar llamado Nintendo Super World precisamente que está en los estudios Universal de Hollywood y de Japón y bueno bueno, eso es en cuanto alguna información que les quería mencionar y bueno, como sabemos recordemos que los protagonistas o sea, Mario y Luigi son dos hermanos ítalo-estadounidenses que como sabemos iniciaron un negocio iniciaron un negocio de fontanería o plomería o gafitería como quieran decirle a este oficio precisamente en Brooklyn, Nueva York en Estados Unidos y el negocio tiene problemas y su padre desaprobó en ese momento la decisión de Mario dejar de trabajar dejar su trabajo estable bajo el antagonista un personaje llamado Spike quien era el jefe tanto de Mario y de Luigi y después de ver una fuga importante en las alcantarillas Mario y Luigi van al subsuelo para arreglar pero ambos fueron son absorbidos precisamente por una tubería y separados en el proceso por ejemplo Mario llega al reino champiñón que está obviamente gobernado por la princesa Peach quien después sería su interés amoroso y su amiga y además y por otra parte Luigi llega al reino de los Koopas que como sabemos son unos seres muy parecidos a tortugas y su líder se llama Bowser que es el antagonista de esta y bueno eso es en cuanto a la información de esta película y bueno ahora a continuación vamos a ver el reparto de las voces como sabemos Chris Pratt interpreta precisamente la voz de Mario y es un fontanero italo-estadounidense oriundo de Brooklyn Nueva York y es transportado accidentalmente al mundo del reino champiñón y se busca en una búsqueda para salvar a su hermano Anya Taylor-Joe es la voz de la princesa Peach que es la gobernante del reino champiñón y es el interés romántico y la mentora de Mario que entra al mundo del reino champiñón cuando era pequeña y fue criada por los Tots y bueno Chally Day es Luigi que es el tímido hermano menor y es el compañero de fontanero de Mario y es capturado por el ejército de Bowser y bueno Jack Black es la voz de Bowser y es el rey de los Koopas y gobierna la Tierra Oscura bueno se roba a la superestrella y planea conquistar el reino champiñón cuando se cuando se case con Peach y bueno Todd es interpretado por Keegan Michael Jay que es un residente champiñón humanoide precisamente el reino champiñón que aspira a emprender su primera aventura real y bueno Seth Rogen es Donkey Kong y como sabemos es un gorila antropomórfico y es el heredero del trono del reino de la jungla y bueno recordemos que Donkey Kong también tiene sus propios videojuegos pero también aparece en algunos videojuegos de Super Mario precisamente y bueno la voz de Cranky Kong quien es el padre de Donkey Kong y el gobernante del reino de la jungla la voz de él es interpretada por Fren Armisen y bueno el capataz Spike es interpretado por Sebastián Maniscalco precisamente y es el ex jefe de Mario y de Luigi de una compañía llamada Cracking Crew y bueno Kamek es un como sabemos es un mago Koopa y es el asesor informante de Bowser y además su voz es interpretado por Kevin Michael Richardson y bueno Scott Maynveil es el General Koopa y un Toad de color rojo Kitty Phaeton es el Rey Pingüino recordemos que Maynveil y Phaeton son la voz precisamente de Robin y Cyborg respectivamente en la serie Los Jóvenes Titanes o sea los Teen Titans Eric Bowser interpreta a algunos de los Koopas soldados el General Toad y también a Didicón el sobrino precisamente de Donkey Kong y un Huesitos Rino Romano es el tío Tony John Di Mago es el tío Arthur Jessica Di Socio es un Toad de color amarillo y también es la mujer que aparece precisamente en el spot publicitario Super Mario Bros Brambin y la madre también de Mario de Luigi un niño que le hace bullying a Luigi en el flashback siendo este pequeño Pauline y Bebe Pish bueno Giuseppe el padre de Mario de Luigi en voces interpretado por Charles Martinet y bueno eso es todo lo que yo sé en cuanto a esta película y bueno y les vuelvo a reiterar que esta película a mí me pareció bastante interesante como yo ya le dije al principio no la vi en el cine pero sí la compré en Blu-ray y hoy en día la sigo teniendo en Blu-ray y ya la vi en dicho formato y tengo pensado volver a verla en el mismo y bueno así que y también existe una versión de de Super Mario existe una versión de anime de Super Mario que se llama Super Mario Bros la gran misión para rescatar a la princesa Pish y se llama en su idioma original o sea japonés Super Mario Bros Pish Hime Kyushu Kyushu Tsuu Dai Sakusen precisamente bueno de hecho es un es un es un nombre bastante difícil de pronunciar por ser japonés y además y además como yo ya les dije al principio hubo una película en 1993 de General Life Action que también está basada precisamente en Super Mario Bros y bueno esta última no fue para Ana exitosa fue un completo fracaso y bueno así que esa prefiero no verla y bueno y esa ha sido mi reseña de la de Super Mario Bros Movie y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno